El primer partido le fue adverso, perdió 3 a 2 cuando ganaba 2 a 0 de movida y bueno, el partido del día de ayer que jugó con Liga Española de Puerto Madre ganó 3 a 0, así que estamos contentos. Un equipo más chiquita que en el segundo partido de Liga Nacional ya ganó. Es muy importante hablando de esto porque uno a veces está más relacionado siempre con el fútbol pero es un logro más que importante para la Liga de más chiquita volei. Todo lo que sea deporte para nosotros es re importante, sobre todo, bueno, a los que nos gusta el fútbol, el fútbol, pero en este caso hay mucha gente que también le gusta el volei. ¿Y este torneo cómo continúa? Este torneo continúa por todo el país, así que seguramente la revancha de todos los equipos van a tener que bajar al sur los chicos nuestros. ¿Saben ya más o menos las fechas que están estipuladas? No, yo no las tengo todavía, pero bueno, después se las voy a conseguir y te las vamos a pasar a todo el calendario de volei. Un fin de semana este que ya comenzó a mucho deporte también en la costa y acá en Coronel Vidal se desarrolló un partido muy importante también por América de Pirán. Sí, el día de ayer estuvimos presente, ganó muy bien América, ganó 3 a 0, así que creo que va a seguir el camino como corresponde a la camiseta gloriosa de nuestro club, América. Siempre soñando con el ascenso, que lo importante es que se viva un ascenso para más chiquita, ¿no? Sí, lo importante es que está compitiendo, después si viene el ascenso mucho mejor. También, ya se viene el partido de Boca Basket en Coronel Vidal, que ya se había anunciado, ya se sabe el horario, la fecha, si se van a sortear también algunas camisetas, me decía fuera de cámara. Sí, en el entretiempo va a haber sorteos, el partido es el día jueves a las 21.30, así que los esperamos a todos, supuestamente va a ser un partido muy bueno, Boca viene bien en el básquet, así que los esperamos a todos, va a haber sorteos de pelotas, de camisetas y varias otras cosas más. Con lo que respecta al 2015, esto se va a arrancar a mucho ritmo con el tema deportivo. Correcto, este también es un partido de Liga Nacional, así que es importante, no va a ser televisado lo único, por lo menos por el Tais Sport, pero es un partido de Liga Nacional. Con lo que respecta al resto de los deportes, ¿todavía están en vacaciones o ya se van a comenzar las actividades? Y ahora están las escuelas municipales de deporte, digamos, que no hay competencia, es solamente recreación.